Bien, seguimos al ejercicio número 25 que está en la página número 3 de las copias que yo les compartí en la carpeta material de estudio número 6 entonces aquí seguimos haciendo combinaciones de distintas duraciones bueno, aquí en este compás encontramos silencio de negra dos corcheas y una negra entonces, como veníamos anteriormente escuchamos y tocamos 1, 2 y 1, sol, sol, sol 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 en el ejercicio 26 encontramos silencio de negra como en el anterior aquí en el segundo tiempo va una negra y luego dos corcheas algo así como si fuera 1, sol, 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 sol 1, sol, 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 sol 1, sol, sol, sol 1, sol, sol, sol tocamos ahora en este ejercicio numero veintisiete encontramos ahora una figura que creo que ya la vimos que es la blanca pues para que se les facilite es como si durase dos pulsaciones como si fueran dos negras delgadas es como si fueran dos pulsos que cuenta ahí con la figura blanca Entonces una blanca y una negra en el tercer tiempo sonaría algo así como si fuese 1, 2, 3 Sol, 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 sol Bueno, entonces yo he tratado de subir un poquito el tempo Para que usted ya se vaya acostumbrando a tener un poquito más de agilidad Y dice así 1, 2, 3 Sol, 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 sol Ahora dice y Sol, 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 sol En este ejercicio 28 encontramos blanca y dos corcheas Entonces vamos a tocarlo Lo leemos, lo solfeamos y lo tocamos 1, 2, 3 Sol, 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 sol Y dice como si fuese una blanca con puntillo bueno yo no les he explicado eso de puntillo más adelante lo vemos y dice así ejercicio número 29 1 2 3 sol un 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 en este ejercicio número 30 encontramos negra y blanca entonces fíjense que la negra está en el primer tiempo y la blanca pues toma el segundo y el tercer tiempo no bueno entonces vamos a escucharla y la tocamos un dos tres ahora y en este ejercicio número 31 encontramos dos corcheas y una blanca entonces es como si fuera rata rata tan daividad y dice así como dos sol sol bol sol 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 ahora vemos y Sol ron sol 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 en el ejercicio número 32 hay un silencio edad y una blanca en el segundo tiempo fíjense esta blanca se prolonga, o sea, toma el segundo y el tercer tiempo, ¿no? Entonces, esto aquí van a encontrar que hay una acentuación en el segundo tiempo que es el tiempo débil, ¿no? Bueno, entonces es algo así, como si, un, dos, tres, un, sol, un, sol, un, dos, tres, un, sol, un, sol, un, sol, un, tocamos, y, un, sol, un, sol, un, sol, un, sol, un, sol, un, en este ejercicio número 33 encontramos silencio de corchea, corchea, que ya lo vimos en el compás de dos cuartos, a esta figuración, que ustedes ven aquí, se conoce en música como contrapulso, o contratiempo, ¿no? No, aquí no hay sincopa, porque, pues, estamos acentuando el tiempo débil, es el que sube, y el tiempo fuerte, que es el que baja, está en silencio, esto, para que tengan un referente, es algo como, un, dos, tres, sol, 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 tengan cuidado, porque, pues, esto es un poquito más delicado para las personas que están comenzando, tienen que tener el pulso bien claro, y medir los tiempos débiles, entonces, quienes no tengan mucho adiestramiento con esta figuración, pues, tengan cuidado, traten de hacerlo lento, repítanlo hasta que lo dominen, ¿no? Porque, pues, ya aquí esto presenta un grado de dificultad, sin embargo, voy a colocarlo en un tempo un poco más lento, miren acá donde dice tempo, voy a bajarle el tempo anterior, lo voy a hacer más lento, Entonces, vamos a escucharlo en un tempo más lento, con el acorde de sol mayor, y la nota sol, escuchamos los primeros cuatro compases y tocamos la segunda vez, y dice así, un, dos, tres Sol, 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 sol Vamos a unirlo a dos negras Entonces sería algo como 1, 2, 3 Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Ta, ta, ta Bueno, entonces vamos a escucharlo Y dice así, 1, 2, 3 Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Tocamos Y Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol En este ejercicio 35 Es parecido al anterior Simplemente que en el tercer tiempo Este que ven acá Pues está muteado, está silenciado Con un silencio de negra Entonces sonaría algo así 1, 2, 3 Sol, sol Sol, un Bueno, entonces escuchamos Y ya saben que estamos tocando El acorde de sol mayor Y solfeamos con la nota sol 1, 2, 3 Sol, sol, un Sol, sol, un Sol, sol, un Sol, sol Sol, 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 un Sol, 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 un En el ejercicio número 36 Encontramos silencio de corchea Corchea en el primer tiempo Que ya acabamos de ver Pero en el segundo tiempo Hay un silencio Y en el tercer tiempo Hay una negra Entonces hay que saber Cómo contar esos valores positivos y negativos Entonces vamos a escucharlo Y lo tocamos la segunda vez 1, 2, 3 Sol, un Sol, sol Sol, un Sol Sol, un Sol, un Sol, un Sol, un Tocamos Sol, un Sol, un Sol, un Sol, un Sol Sol, sol, sol 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 ¡Gracias!